En primer lugar, yo quiero empezar un poquito de atrás para adelante con lo que presentaste, porque en materia de combate a la corrupción, creo que todos los funcionarios públicos usamos mucho el discurso, pero a mí me encantaría invitar a muchos a que pasemos un día ahí y veamos la cantidad de trabajo que ustedes realizan, porque me consta, la carga de trabajo, como tú bien señalas, que están teniendo y con esos recursos estar dando resultados, que si bien en la percepción general puede ser injusta porque normalmente que decimos cuántos hay en la cárcel y cuánto hemos recuperado, y un proceso judicial, porque es así un proceso de investigación, requiere de muchísimo trabajo, de muchísimo esfuerzo, de capacitación, de horas, mucho más allá de un horario sujeto a solo trabajo. Hay trabajo en la madrugada, hay trabajo a todas horas. Me ha tocado ver juicios donde en la madrugada se siguen desahogando pruebas. Y esa parte es súper importante decir, porque creo que en este discurso del combate a la corrupción, caemos mucho en estigmatizar y señalar desde nuestra percepción ciudadana que es válida. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Esas condiciones en las que ustedes trabajan hay que darlas a conocer. ¿Por qué? Y qué bueno que están aquí, ¿no?, que es donde se toman de pronto decisiones para presupuestos y demás. Pero también es importante que el ciudadano, en términos sencillos, sepa cómo se llevan los procesos, porque a veces nos señalan de falta de información. Quién es o qué, sin violar el debido proceso, y quiero aclarar la parte del sigilo correspondiente a los procedimientos como tal, pero que sí sepan qué se está haciendo. Creo que eso es súper importante porque juzgar es cómodo, pero ponernos en el lugar ya es otra cosa. Yo conozco tu trabajo, lo sé, lo vivimos, como funcionarios públicos, cuando presentamos denuncias correspondientes, hoy hay resultados. Y siempre lo dijimos, una persona en la cárcel no soluciona un problema. Hay que ir más allá de, conociendo la naturaleza, porque de pronto un funcionario público, creo, espera, con llegar a un espacio público, el que sea, que se va a hacer rico. Desde ahí hay un problema y seguramente no será un funcionario eficiente y podrá ser propenso a actos de corrupción, que es lo que se está buscando combatir. Quiero sugerir que, dada el nivel de conocimiento técnico que requiere tu propio personal y que se busca, que se hagan alianzas con barras y colegios de profesionistas. Creo que por ahí se puede mucho, que se busque a las universidades que egresan abogados, que egresan contadores, para que ellos puedan ayudar en la atención y todas esas carpetas que siguen ahí, pudiendo ayudar a que el trabajo se agilice. Sé que a través del servicio social hay áreas, pero creo que si se detectan ese personal y se logra encauzar, podrías tener ahí gente que te pueda ayudar en estas investigaciones. Por supuesto que me sumo al hecho de buscar la manera de fortalecer a la fiscalía como tal. Creo que requiere de eso. Quiero ser un poco más mesurada y con los pies en la tierra, porque todos requieren recursos. Y sería demasiado avesado decir mañana, ¿no? Pero sí hay que buscar los canales, sentarse y encontrar la manera de que la fiscalía tenga el recurso suficiente para dar mejores resultados, que han sido buenos. Pueden ser siempre mejores. Siempre hay que buscar eso. Felicito a todo el personal a ser extensivo a través de tu conducto, a todo, todo, todo el personal, porque estos resultados implican eso, esfuerzo, trabajo y dedicación. E invitarles a mantener la comunicación con nosotros de los avances que se llevan, porque también eso sirve. Cada diputado representa un distrito de Quintana Roo. Y si se difunde la labor de la fiscalía, podríamos estar, de alguna manera, trabajando en que esa percepción ciudadana, que de pronto, insisto, es injusta, cambie a través de lo que a ti se te permite difundir, de los avances de los procesos. Y de pronto, en términos muy sencillos, saber en qué etapa procesal está determinado procedimiento y que la gente sepa qué se aspira. Finalmente, la única pregunta que tengo, me llamó la atención que hablaste de que de pronto habían algunos casos que estaban fuera de término. O sea, algunas denuncias presentadas fuera de término. La pregunta es, ¿el término le precluyó a algún funcionario? ¿Hay algún procedimiento en contra por la negligencia de haber dejado pasar esos plazos? Mira, en este momento hay muy pocos, quizás dos, tres, que la autoridad federal nos ha prescrito. Pero recordemos también que los criterios de los jueces y de los magistrados a veces son discordantes entre sí. Y es parte del arte del litigio de llevar a cabo y tener en buen puerto nuestros procedimientos. Por ejemplo, dentro de una misma carpeta de investigación, unos te dicen, ¿sabes qué? No, es un delito continuo. Otros te dicen, no, es instantáneo. Y entonces, en una misma carpeta te dicen, no, está prescrito porque es un delito instantáneo. Se cometió desde el mismo momento en que se firmó, por decir, un contrato. Otros dicen, no, porque son varios contratos en el mismo tenor. Es un delito continuado. Entonces, sería muy difícil determinar si hubo alguna negligencia o alguna omisión por parte de algún funcionario público, porque ni siquiera en ocasiones las autoridades federales tienen un mismo criterio al respecto. Y como tú bien dices, nos falta mucho y por eso yo apelo a lo que son los medios de comunicación, porque ellos son la parte neural para darle a conocer a la ciudadanía efectivamente, no solo los estatus, sino también para que la percepción varíe. Pero nosotros en la Fiscalía Anticorrupción nada más nos apoyamos, porque no tenemos nosotros área de comunicación social ni área que nos permita. tenemos el apoyo del Fiscal General, que nos apoya a dar los boletines, pero como que una persona encargada del área, no, no tenemos. Nos apoyamos de la Fiscalía General, de la dirección de comunicación de allá. Pero con nosotros dedicados a potenciar lo poco o mucho que hacemos, no, no tenemos personal para eso. Aceptamos comisionados, los que nos puedan sumar, aceptamos voluntarios, comisionados.